Hola que tal majas y majos, soy J.W.A. Krubatel, bienvenidos a un vídeo muy rápido, vídeo reacción de Spiderman No Way Home, el tráiler del 17 de noviembre, el tráiler oficial o lo que sea, se soltaba a las dos y media hora española, una y media en canarias, y vamos a verlo, que no lo hemos visto, voy a intentar, en el caso de ser necesario gritar, voy a intentar hacerlo un poquito, que tengo vecinos, venga vamos a verlo, me cago en, me cago en, empezamos bien ahora que están los créditos, me imagino que habrá gente a la que le interesará, pues no, no están los subtítulos, no pasa nada, luego lo podemos poner en castellano, eso ya lo hemos visto, vamos, empieza lo bueno, Universo, Hola Peter, hola hombre, no, ya estaba flipando porque ya hemos visto al duende, no eres Peter Parker, no eres Peter Parker, perdón, lo tengo que parar, que no es Peter Parker, claro que es Peter Parker, pero no es el Peter Parker que este Octavius conoce, me cago en la hostia, vamos, me cago en la hostia, vamos, no me lo puedo creer, me cago en mi vida, entonces, Scooby-Doo this crap, sabes, todo esto es kind of, eres un desastre, sé un par de palabras magicas a mí mismo, empezando con la palabra, por favor, por favor, Scooby-Doo this crap, joder, me ha acelerado, cuando le ha dicho que no es Peter, jota, yo no hay ahí, me son de Tobey Maguire, está confirmadísimo, aunque no veamos ahora ni a Tobey Maguire ni a Andrew Garfield, está confirmadísimo, que por cierto, que por cierto, son tres minutos de tráiler, ese es Electro, no he llegado a verlo, no sé si es el actor de las de Andrew Garfield, lo parecía, pero, no lo puedo, mira, no, pero si es que es un tonto, espera, ¿estaban los dos duendes?, ¿estaban los dos duendes?, padre e hijo, el, 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 el reptil este, me cago en mi vida, de Amazing, madre mía, confirmadísimo, hostia, cállate, Johnny, que no son horas, habéis visto, ¿no?, al hombre de arena, joder, confirmadísimo, Spider-Verse, muy chulo tío, serán, serán tan cabrones, que no nos van a enseñar a ninguno de otros actores, van a ser así, de hijos de su madre, no pueden tener tan poca vergüenza, no pueden tener tan poca vergüenza, no pueden tener tan poca vergüenza, Dios, qué maravilla, gente, esto es una maravilla, no hemos visto ni a Andrew Garfield, ni a Tobey Maguire, pero os creo que nos la pela a todos, ¿correcto?, hemos visto, vamos a, vamos a buscarlo en castellano un momentito, más poca vergüenza, espectacular, el trailer ha sido espectacular, vamos a hacer muy rápido esto lo que yo he llegado a cazar a ver, compráis simplemente que sin volumen y vamos vamos viendo todas estas escenas las hemos visto aquí ya tenemos oye, este traje está muy chulo está muy chulo, por cierto bueno Venom y Carnage para cuando vale, sin problema ok, veíamos por aquí, me ha parecido si, era justo antes de esto míralo, ahí está, este parece ser el duende padre por la por la armadura, un segundito lo veis aquí y aquí lo tenéis un segundito, ahí este parece que es el padre por la armadura y porque parece que lleva un casco, el duende verde el hijo va sin casco en las películas de Tobey Maguire en la primera trilogía así que aquí tenemos bueno, y el de los rayitos ahora intentaremos pausar a ver si es el actor de las de Andrew Garfield que la verdad es que lo parecía es un electro de raza negra pues tendría sentido aparte hemos visto también no me lo puedo creer que fallo he tenido, ¿no? dejadme pensar J. Jonah Jameson J. Jonah Jameson en las de Tom Holland no, es en las de Tom McWire creo que en las de Tom Holland no está vale es que de repente he tenido un un lazo mental ahí y que le dice que no es Peter Parker está clarísimo confirmadísimo porque obviamente es Peter Parker pero no el Peter Parker de su universe de su spider-verse es la es la leche aquí le estaban haciendo cachondeo con el nombre vale, aquí vamos mira lo hay detrás ay, que hecho perdón tengo el ratón un poquillo aquí detrás tenemos a recordáis en la segunda de ¿qué es la segunda, verdad? de Andrew Garfield que precisamente luchan en un en un lugar así ¿cómo se llame eso? central eléctrica gracias tortón vale, un segundito ¿eh? y por aquí había alguna cosita más vale, vale, vale mira lo bueno obviamente no va a ser exactamente igual pero bueno me ha recordado al lugar del combate y aquí vamos a mira lo mira lo J.J.J.B. una carena y aquí ahora el el electro que ya realmente ya vimos los rayos en el trailer anterior pero ya pero que mola la confirmación a ver un momentito por aquí sale un momentito na 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 espérate espérate si Otto Octavius estaba bueno aquí lo acabamos de ver ahora mismo luchando con Peter pero esto puede ser anterior a la conversación de ¿y tú cómo te llamas? Otto Octavius jajaja no en serio ¿cuál es tu nombre? esto puede ser anterior en el momento que se cruzan por primera vez y ahí es cuando dice pero ¿tú no es Peter Parker? y a partir de ahí algún tipo de alianza porque al final Otto Octavius no era malo malísimo malo malote el eje se le va la pinza con lo de los tentáculos ¿podría ser aliado? ya lo veremos no sé no sé vamos a ver si cazamos aquí a míralo tío la la granada granada la granada del duende que te voy a aparecer por aquí la verdad que no la estoy viendo todavía por aquí no la veo por aquí a ver parece sí sí que es el actor pero descarado lo que pasa es que aquí está como no está como deteriorado como cuando en la 2 está todo electrocutado y tiene la piel jodida y tal parece digamos como estable aparte pues tiene una barbita y tal que en la otra película no lo recuerdo creo que no vale actor confirmadísimo es el de Andrew Garfield como como obviamente Alfred Morina también está confirmadísimo que es el de Thor Maguire y a lo mejor hay alguna cosita más que me pierdo pero Dios que guapo está caída Into the Spiderverse está caída chaval ¿cómo se llamaba en castellano la de Into the Spiderverse? no sé ¿qué del multiverso? Spider-Man multiverso no me acuerdo como se llamaba pero mola más Spiderverse aquí tenemos este es el duende padre y creo que justo ahora sale el duende hijo aquí lo tenemos a ver si conseguimos no lo vamos a cazar porque parece como es una secuencia de velocidad alta a lo mejor no cazamos un frame en el que no haya imagen borrosa pero velocidad vamos a ver si lo intentamos o sea si lo conseguimos aquí salió papi y ahora sale el hijo con que veamos un poco la ropa incluso espérate no voy a ser que en lugar de ser el del hijo de la primera trilogía es posible que sea el el Harvey de Andrew Garfield no llego no llego a diferenciarlo es que pasa tan rápido la verdad es que no estoy seguro si es el de la primera trilogía o el de la segunda que no era trilogía la segunda pero bueno la verdad es que no llego a reconocerlo no llego a reconocerlo chicos seguramente no lo sé es posible que sea el de la el de me gustaría que fuese el primero que sí pero bueno si es el segundo pues oye porque la ropa parece muy militar y no recuerdo exactamente si era muy militar no voy a ponerme a buscarlo ahora era simplemente una reacción pero bueno ahí lo tenéis a slow motion y vamos a terminar de ver qué detallitos pueden haber por aquí ah sí aquí tenemos a no me recuerdo no recuerdo cómo se llamaba si era reptil o cómo se llame pero tenemos a este tenemos a shantman de la bueno el hombre de arena de la primera trilogía esta de la segunda esta de la segunda en concreto la primera película de andrew arfield esto es una gozada gente esto es una puta gozada esto está confirmadísimo los cabrones y en mi opinión mucha gente a lo mejor dice ah cabrones tenía que haberlos sacado bueno bien es verdad si lo hubiera sacado fenomenal pero no me parece tan mal que no los hayan sacado es que sin sacarlos ya te lo están diciendo si es que con con andrew con afer molina con octavius en el trailer anterior ya te lo estaban diciendo si es que además por si quedaba duda además de octavius te enseñaron la granada del duende que podía ser una nueva versión del duende pero oye si tienes a octavius y tienes una granada igual que las de las otras trilogías pues entonces es cierto no nos los han enseñado son unos cabroncetes retorcidos pero no me parece mal tendría que haber un trailer final que pues imagino que aunque la película sale dentro de nada no es este la película al menos en América creo que era el 17 de diciembre no es posible que lo diga aquí al final pero vamos que el trailer está perdón la película es que está un mes como quien dice literal entonces es posible que haya otro trailer como veis ahí el reptil y Sandman también en un escenario más o menos parecido en el que luchan en la tercera película de Tobey Maguire aunque en este caso nos faltaría Venom pero bueno y a esta sobra hay un cambio de personajes aquí pero bueno es un escenario que recuerda a ese combate final del duende y Spiderman contra el hombre de arena y Denon está muy chulo ¿eh gente? ¿is this chuling? yes it is espectacular también en la escena así rescatando de la caída es muy es muy gente Spiderman confirmé o sea a ver si es este no más grande que cabrones vale y ahora voy a contar en 60 segundos voy a intentar míralo ahí está 17 ¿ves? justo el mes que viene en América la verdad que no sé cuando sale aquí en España en España o en el resto del mundo mira y es que es que me lo plantan aquí a huevo para decir precisamente lo que lo que quería contaros aquí veis los videojuegos justo estaba pensando yo antes de hecho he puesto un tweet seguidme arroba jwacruat en el twitter justo he puesto un tweet aparte de de que estaba hablando precisamente del Spiderman y los tres Spiderman o Spiderman justo estaba diciendo joder y si en el remastered y por supuesto Mike Morales y si en el remastered le han cambiado la cara a Peter Parker para parecerse más que de hecho creo que estaba incluso en una entrevista creo que fue una declaración que si hemos disfrutado mucho con y no recuerdo el nombre del actor con este actor para tal pero hemos decidido irnos por Ben Jordan creo que es el nombre de de la cara nueva de Spiderman hemos decidido para el remaster poner a Ben Jordan o para Mike Morales no me acuerdo por el parecido con tal y si todo esto fuese para unir un poquito los videojuegos y el cine los videojuegos por cierto Tom Holland Hello the High Show Playstation Productions primera película con el sello Playstation Productions en cine o sea y si Sony porque Spiderman no estoy muy muy al tanto pero Spiderman Sony tiene sus derechos ¿no? una movida así por eso cuando los Vengadores que eso es movidas del UCM UCM sinceramente me la pela en gran manera me las he visto algunas algunas me las he disfrutado por cierto Eternals me gustó bastante pero bueno entonces cuando hay movidas con el UCM y Spiderman pues siempre tienen que negociar por alguna movida de estas ¿no? entonces ahora que Playstation tiene una ¿cómo llamarlo? sucursal o sección o en fin una rama cinematográfica que es Playstation Productions o como sea y se están juntando un poquito sus videojuegos y su cine y oye a lo mejor al final de esta película sale Miles Morales por ejemplo o sale Morbius en el Spiderman 2 de Playstation 5 por decir o Venom o alguna movida es posible que vayan a mezclar el mundo de los videojuegos y el mundo del cine con todos estos personajes hablando de Spider-Verse en el juego Spiderman 2 la verdad es que no lo creo pero algunos personajes del juego pueden salir en esta película no exactamente sus versiones o su universo pero podrían salir y algunos personajes de estas películas o por ejemplo de Venom y Carnage que ha salido hace nada Venom 2 salir en el videojuego Spiderman 2 no sé no lo descarto no lo descarto oye que tenga que tenga ser lo que tenga ser pero me ha gustado mucho este trailer gente lo vamos a dejar aquí muy muy chulo tío es que me ha molado en demasía así que lo dejamos aquí gente muy chulo nos quedamos con las ganas de Tobey Maguire y Andrew Garfield y bueno incluso de Franco a ver si el duende es el de Franco porque si no el otro actor no sé cómo se llamaba pero vamos debe ser británico seguramente el otro actor por la cara de empanado que tiene disculpadme británico por decir eso pero es que me da que tiene cara empanado este tío en concreto que no es que los británicos tengan cara empanados pero no sé es un chaval que tiene cara enfadado en todas las películas tienen cara enfadado hasta que me sonríe tiene cara de que personalmente me dan ganas de cruzarle la cara gente tráiler guapísimo vamos a ver el mes que viene la película muy probablemente sea una locura de película como sea con que sea la mitad de buena y me guste la mitad de lo que me gustó Into the Spider-Verse que es que no me acuerdo como en castellano tío en fin la de Mais Morales de hace un par de años o tres con que sea la mitad os prometo que me doy por pagado vamos a ir cortando gente aprobate en like comentar favoritos estoy en un montón de redes sociales siempre con ese nombre y espero veros en el próximo vídeo directos y movidas me amue peña cuidado mucho ser buena gente y con Dios gracias